Osmán Alexander Cardoza Bello, ex secretario político del Frente Sandinista en los departamentos de Rivas, Carazo, Granada y Masaya, es investigado por delitos contra la propiedad, informó la Corte Suprema de Justicia en una circular que emitió el 18 de agosto. Cardoza Bello está relacionado a supuestos actos de corrupción en las alcaldías del municipio de Rivas y el de Diriamba, Carazo. En esta última alcaldía hubo una intervención la semana pasada por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y cuyo alcalde, Fernando Baltodano, apareció muerto de un balazo en la cabeza el lunes 22 de agosto. Fuentes del Frente Sandinista aseguraron a Confidencial que Cardoza Bello estuvo detenido por varios días y posteriormente fue liberado, mientras que la Corte Suprema de Justicia publicó una resolución en la que concluye que no reúne los requisitos para ejercer la profesión de abogado y notario público. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.digital. La Policía Nacional no se ha pronunciado sobre las circunstancias relacionadas con la muerte de Eliet Carolina Loaiziga Rivas, de 29 años, quien falleció de un disparo en la cabeza en un incidente que involucra a su pareja, Bayardo Arce Sandino, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Arce Castaño, y sobrino del asesor económico de Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño. Eliet Loaiziga era hija de Eliet Rivas Izaguirre, coordinadora del Tribunal de Familia de Managua, un cargo con mucho poder dentro del sistema administrativo judicial. Tres fuentes cercanas a la familia de Eliet relataron a Confidencial que el pasado 18 de agosto ella discutió con Arce Sandino en un bar y luego se trasladaron a su carro, donde se escuchó el disparo. La joven murió el día 22 de agosto, después de días en estado de coma. El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, explicó que ni la policía ni la Fiscalía o el Poder Judicial han seguido los procedimientos de ley en este caso y que no se conoce que exista ninguna investigación al respecto. La aerolínea estadounidense Spirit Airlines anunció la reanudación de sus vuelos directos a Managua este próximo 30 de noviembre, después de dos años desde que estos fueron suspendidos, primero por la pandemia y luego por los requisitos excesivos del régimen Ortega Murillo. Inicialmente la aerolínea había anunciado su regreso para el primero de diciembre. Los vuelos de Spirit conectarán a Managua con el sur de la Florida. American Airlines también anunció en días pasados la reactivación de sus vuelos a Nicaragua, mientras que United Airlines es la única aerolínea estadounidense que aún no anuncia su retorno. Hasta el momento no se sabe si las autoridades nicaragüenses eliminaron los requisitos que evitaban el retorno de las aerolíneas estadounidenses. Tres altos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos condenaron en los términos más enérgicos posibles el encarcelamiento de sacerdotes en Nicaragua y demandaron al presidente estadounidense Joe Biden la aplicación rápida y contundente de la Ley Renacer contra el régimen Ortega Murillo. El comunicado fue firmado por el representante demócrata Alvio Cires y los republicanos Mark Green y Michael McCaul. La Ley Renacer, aprobada en noviembre de 2021, endurece las sanciones contra los funcionarios del régimen y faculta al presidente estadounidense a revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos el reportaje de Nicas Migrantes, donde les contamos cómo jóvenes artistas nicaragüenses se unen en el exilio en Costa Rica y siguen alzando sus voces. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.